La función de los diputados que conforman esta comisión es destruir los testimonios de los testigos, en este caso el mío. Como no tienen elementos para poder soportar el cargo de las pruebas que hay en cuanto a las falsedades y mentiras que han presentado quienes asisten al jefe de gobierno y a los demás procesados, entonces tienen que buscar chicanas, tienen que buscar poner palos en la rueda, nada de desprestigiar. Lo cierto es que yo puedo ser todo lo que me digan, sin ninguna duda probablemente tengan razón, pero acá lo cierto es que me escuchó un empleado del Ministerio de Educación llamado Ciro James, ordenado, como demuestran las secuencias de las escuchas telefónicas, ordenado por el jefe de la policía metropolitana, el fino Palacios, contratado por el jefe de gobierno Mauricio Macri, y no hay otra manera de demostrar lo que es una realidad. Esto es el peso de la prueba y lamentablemente no quiero estar en el cuerpo de estas 5 personas para poder sostener algo que es insostenible. No puedo dejar de seguir razonando y pensando cuál es el hecho o el poder que yo tengo para poder incidir en la Suprema Corte de Justicia, como lo dijo aquí el Deputado Campo. Según sus dichos, mis escritos influencian y direccionan una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Creo que sobran las palabras, es decir, esto es un despropósito como todo lo que se planteó acá. Yo no es que quiera defender al gobierno nacional. Las pruebas, los indicios, los elementos, Ciro James, el fino Palacios, los 5 policías de misiones y los 2 jueces de misiones, y el jefe de gobierno, indican que son los responsables de la asociación ilícita. Y en eso me fundo.